Wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño every day, ok, my nigga, get out of the way, me voy a ser pana de Jordan, Ironson y LeBron James, de Kobe, Nelly y Fittisane, con el talón y su hace negra, voy a salir en los videos, y con Pinditela en un musta compitiendo pa' un trofeo, wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño every day, ok, my nigga, get out of the way, me voy a ser pana de Jordan, Ironson y LeBron James, de Kobe, Nelly y Fittisane, con el talón y su hace negra, voy a salir en los videos, y con Pinditela en un musta compitiendo pa' un trofeo, dame un permiso mi pana, vengo de Dominicana, con rumbo desconocido, me voy pa' la Gran Manzana, mi mundo ya cambió, no solo seré rapero, ya hay dinero, prenda Lincoln, y puedo andar el mundo entero, soy viajero, y amigo de pelotero, cuando llegue con el Sammy Barribón, voy por concierto de rockero, voy pa' USA y voy a brincar como un sapo, yo voy a salir con Luis Alejo, aunque Superman se ponga guapo, si, si, que se moleste, eso no importa, voy a hablar con Tyson pa' cagarme un featuring, con John Travolta, desde que llegue voy a vestir, me dejo colo, con un durra, pinta dura, y en el polo eché un escudo, parqueado frente a mi bloca y mirada de tipo rudo, que todo el mundo sepa que vino el dominicano, el que va a controlar la esquina en un tiempo no muy lejano, wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño every day, ok, my nigga, get out of the way, me voy a ser pana de Jordan, Iverson y LeBron James, de Kobe, Nelly y 56, con esta log y su hace negra, voy a salir en los videos, y con pindiste de un mustang compitiendo pa' un trofeo, wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño every day, ok, my nigga, get out of the way, me voy a ser pana de Jordan, Iverson y LeBron James, de Kobe, Nelly y 56, con esta log y su hace negra, voy a salir en los videos, y con pindiste de un mustang compitiendo pa' un trofeo, casi mente arranca el vuelo, hoy ya muchos tienen celo, porque voy a ver de cerca las ciudades rascacielos, contable pero son un ar, pero todo el mundo quiere verlo, yo pienso que pa' morirme es mejor salvarse el pelo, estoy sentado en el avión y proceso lo que estoy viendo, afuera está el mal pasillo, y adentro gente durmiendo, Arlen está al lado mío y Alanto un gordo comiendo, abro mi mente y me imagino el día a día, yo rumbeando a J New Jersey, andando con la gente mía, soy el contable, vengo de Santo Domingo, amante a la pelota y al básquet, juego bingo de sábado a domingo, y cuando tenga par de años allá, todos somos gringos, yo me voy, porque soy lo que soy, y cuando venga pa' ese acuaje, me voy a mudar pa' un risol, opa, va para Roviz, Punta Cana o pa' Santiago, o en Samana al frente de un lago, wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño en R.I.D., ok, man, A.G., get out your way, me voy a separar de Jordan, Iverson y Lebron J, de Kobe, Nelly y F.I.P.C., con Estalón y su hace negra, voy a salir en los videos, y con pindiste de un mustang compitiendo pa' un trofeo, wey, 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 yo me voy pa' USA, ese es mi sueño en R.I.D., ok, man, A.G., get out the way, me voy a separar de Jordan, Iverson y Lebron J, de Kobe, Nelly y F.I.P.C., con Estalón y su hace negra, voy a salir en los videos, y con pindiste de un mustang compitiendo pa' un trofeo, bloque de Angel, el contable, Harling Graff, que es lo que tú dices, mi Elena, Danny Boy, Ra, el Graff, el Graff, Ra, el Graff, el Graff, el Tra, el Graff, el Graff, y con Hermes, R.I.P.C., Bitcoin, Target, Bitcoin, 2016, Bargay, Mateo, G.B.C., Bitcoin, 2016,